No me van a decir a mí que yo tengo que aceptar los pesos porque sí. Porque sí, realmente, el que emite los pesos, que es una sola institución, que se llama Banco Central de la República Argentina, quisiera defender el valor de esto. Esto quiere decir, mirá, yo te voy a mantener una inflación baja durante muchísimos años. Cosa de que si vos tenés un billete de 100 pesos y lo guardás durante 6, 7, 8 meses, después cuando querés comprar algo, vas a poder comprarlo igual. Entonces yo voy a empezar a tenerlo. Entonces si el que lo emite, que es uno solo, no lo cuida, ¿por qué lo tengo que aceptar yo? Si acá están mis ahorros. Entonces, esto es la discusión de la pacificación. ¿Todo país tiene derecho a tener su moneda? Absolutamente sí. Lo mejor que le puede pasar a un país es que la gente ahorre en su moneda, absolutamente sí. Pero la moneda tiene que reservar el valor, tiene que preservar el valor de la que la tienen. Porque eso 100 pesos, yo me lo gané con mi laburo. Y yo quiero que mi ahorro valga. Entonces me lo tienen que proteger. ¿Quién me lo protege? El responsable de emitirlo. No va a ser por la fuerza. Entonces, este es el problema principal. La gente quiere dólares porque no se cuida el valor del peso. El desafío es muy sencillo. ¿Querés especificar? ¿Querés que la gente agarre el peso? Perfecto. Cuídalo. Deféndelo. Que no tenga inflación. Y cuando empiecen la inflación a crecer, hacé la medida suficiente para que bajen. Porque lo más importante en un país es tener el peso, pero con gente convencida que vale la pena tenerlo. Si no, inventá lo que quieras. A la larga, de esto a esto se pasa. Lo único que va a costar es más caro. Nada más. Pero nunca lo vas a poder evitar. Entonces, esto es una reflexión global. El dinero vale cuando tiene confianza. Lo único que va a costar es más caro. Lo único que va a costar es más caro. Lo único que va a costar es más caro. Lo único que va a costar es más caro. Lo único que va a costar es más caro.